Pues tras ese objetivo cumplido les hablamos de otro sueño, el que anoche consiguió nuestro compañero Jorge. Estuvo en Voltaña y se las ingenió para tener una cita con la mismísima Valeria Maza. ¿Conseguiría su objetivo? Vamos a verlo. Hoy he venido a este hotel de Voltaña con una misión casi imposible, invitar a cenar a la modelo argentina Valeria Maza, que me han dicho que está por algún lugar de este hotel. De momento no hay pistas sobre ella, no la veo en ningún sitio, pero me pongo manos a la obra y voy en su búsqueda. Pues he tenido suerte y al final he encontrado a Valeria y la pregunta que hay que hacerle, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Me refiero en Argentina que debe ser verano ahora y te has venido aquí a Voltaña que hace un poquito casi de fresquitos y están las cumbres nevadas y todo. Sí, es verdad, pero ¿tú has visto dónde estamos? Dime si no vale la pena hacer todos esos kilómetros para llegar a conocer este maravilloso lugar. Hacerle caso. Hacerle caso, no vale la pena realmente llegar aquí y es como, no sé, formar parte de la historia, ¿no? Estamos en un monasterio donde lo han recuperado todo y han logrado realmente que uno, nada, se sienta como parte de la historia. Así que estoy feliz de estar aquí. Pues vamos a verlo, hombre, que está bien bonito. Por cierto, ya que estamos aquí en Voltaña y en todo Aragón. Lo que más me gusta es que, si bien han recuperado la piedra y la historia también, tiene muchos muebles de Bali, tiene cuadros modernos y entonces están mezclando, digamos, estilos, han logrado crear un clima muy agradable. Realmente vale la pena estar aquí. ¿Es la primera vez que estás en Aragón? Es la primera vez que estoy aquí. Para repetir, para repetir. Uy, pues tengo muchísimas cosas para contarte de esta tierra. Pero muchísimas, y de Huesca más, que tenemos las montañas preciosas. Cuando te levantes mañana ya verás qué sorpresa. Ya he visto, viniendo para acá, he visto las cumbres nevadas. Me han dicho que hay lugares para esquiar por aquí muy cerca y me encanta esquiar. Me encanta esquiar. Pues has llegado a un sitio perfecto. Cuidado la silla. Tenemos cuidado, que estamos haciendo el más difícil todavía, Valeria. Bueno, y entonces, que no es hora de comer ya, digo, ¿no? Es hora de comer. Es hora de llenar. Entonces, mira, yo te propongo, ya que estamos en Voltaña, un sitio que podemos aquí aprovechar buena comida, te invito a cenar. Hay buena comida aquí, seguro. Hay muy buena comida. Bueno, entonces vamos a cenar, ya es hora. He tenido suerte hoy. Me voy a cenar con Valeria Maza. Con la rubia. Con la rubia. Chao, chao. Pues hoy es un envidiado, Jorge, por muchos. Nos marchamos, volvemos mañana a las seis de la tarde. Hasta entonces. ¡Gracias!